En el rey llegó a la venta, por el suerte se le hostiga Quiso el gobierno aparezca, se le volvió un poder brindar Por venas muy ocupadas, que no temen al peligro De 1, 2, 3, 4, el mejor de tus amigos Con hombre muere en la raya, con el pilo de un cuchillo Quien sabe hacer bien las cosas, y es que hay que evitar problemas Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la ley, te protege de la tierra Un peta que fue mi cuna, y lo que cargó el ganancio Al cabo en un país te quedas, para mí no hay esperanza Con este tuerno y el disco, rayo en este soporte y en la paz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.